Hola, gracias por entrar al blog. El presidente de Daewoo, en su libro, El Mundo es Tuyo, Kim Wondoo, habla de actitudes que tenían sus empleados que para él eran determinantes para que estas personas fueran reconocidas como empleados valiosos de la organización y para que pudieran hacer carrera. Y ponía un ejemplo, parece que en una época había mucha escasez de espacio en los barcos y ellos tenían realmente que poder ocupar ese espacio que les asignaban para exportar sus productos, pero que en los puertos a veces te comprometían el espacio pero te bajaban la carga. Se vio que habían tres tipos de empleados. Un empleado que acompañaba la carga hasta el puerto y se retiraba tranquilo de que ya había cumplido su trabajo que era llevar la carga al puerto. Había otro que no se iba del puerto hasta asegurarse que su carga la hubieran embarcado y estuviera instalada en las bodegas de los barcos. Pero había un tercer clase de empleado que era aquel que no se iba del puerto hasta que el barco zarpara. Así tenía la seguridad que la carga no la habían bajado de las bodegas. Y como decía él, era obvio que lo que él quería era ayudar a hacer carrera y desarrollar aquellos que eran los del tercer grupo, los que se quedaban, porque lo que importaba no era cumplir el encargo, según lo estaba señalado, sino cumplir con la misión del encargo, la razón de ser del encargo. En este caso es que la carga efectivamente saliera del puerto y llegara al destino. A mí me pasa lo mismo en muchas reuniones de trabajo con personas que dicen bueno, ¿qué hago para tener éxito en mi carrera? Pero que a veces les falta hacer ese pequeño paso adicional que toma a veces entender cuál es la razón real de lo que estoy haciendo y por qué es que tengo que hacer a veces más de lo que me piden o hacerlo un poco mejor de lo que se espera para realmente hacer una contribución. Ese pedazo adicional de esfuerzo, de compromiso, es lo que genera una actitud que es muy valorada y muy reconocida. Y ojo, no solamente para las empresas y los trabajos, sino para el éxito de nuestras propias empresas, nuestros emprendimientos y demás. Por eso es que muchas veces dicen que los emprendedores son gente con tanta perseverancia y tanto carácter, porque ellos saben realmente que si sus negocios, su vida, sus familias dependen, como en el ejemplo, que la carga en efecto llega al destino, pues se van a quedar hasta que el barco salga del puerto. Lo mismo para todo. Los dejo con esa idea porque a veces nos cuesta querer darle a nuestro empleador ese extra trabajo adicional. A veces sentimos que el empleador no lo merece, no lo reconoce, no lo valora, no lo aprecia, pero en el fondo, al final del día, uno lo hace por uno mismo, por su experiencia de vida, por su conciencia y sobre todo por su desarrollo profesional. Y además, como bono adicional, por nuestra marca personal. Porque al final nuestros colaboradores, nuestros clientes, nuestros proveedores saben quiénes somos, lo serios que somos y lo bien que trabajamos. Y la reputación nos acompaña en todas nuestras vidas. Gracias y hasta la próxima. Chao.